Oye, creo que se vienen novedades. Eda y sus amigas tienen una importante misión. Miren esto. Mira, hay algo que tienes que saber sobre Celine y tengo que advertirte. ¿Qué necesito saber? Planean algo. Vamos a descubrir a Celine. La seguiremos cada segundo. Nos vio. Vamos a descubrir todo. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Oye, ya se abren las votaciones. Recta final. Esta noche será la última eliminación de pareja. Mira esto. Esta noche, 10 solteros han logrado mantenerse en el juego. Pero el tiempo se les está acabando. Ya entramos en la recta final. Esta noche tenemos la última ceremonia de nominaciones. Y una pareja tendrá que abandonar el oasis. Tengo miedo de quedarme fuera hoy. Voy por ustedes dos. Tenemos un pacto, no cumplico mi palabra. Todos sabemos lo que va a pasar esta noche. Por amor o por dinero. Semana final. Esta noche a las 9 por Telemundo. Oye, tengo el tiro ganador por mil dólares. Llame ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Ivana ha estado practicando, señoras y señores. Ivana va a lanzar la bola en el tiro ganador. Si le encesta, la persona en su casa se lleva mil dólares. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Hello. Sí. Buenas. ¿Quién me habla? Juan Ortiz. Juan, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Oye, don Juan. Sí. Yo tengo aquí Ivana que va a lanzar la bola por usted. Si ella encesta, se va a llevar mil dólares. Lo necesito. Mire, don Juan, usted está ahí en su casa con quién. ¿Está solito o está en familia? No, yo estoy solo. Ah, pues dale. Ivana lo va a ayudar. Óyeme, y a todo el público, este domingo, Puerto Rico gana a las 6 de la tarde con el gran cierre. El Open Talent Show por 10 mil dólares. Se van este domingo los 10 mil dólares. Ivana, a la cuenta de tres. Ivana, a la una. Ivana, a las dos. Ivana, a las tres. ¡No! Adolfo, tengo un juego nuevo para Puerto Rico. Gana, a ver si me lo aprueba. Adolfo. Ok, Adolfo, este juego tú no lo jugabas en Argentina. Este juego en Puerto Rico se llama El Burrito o Rompe Espaldas. ¿Ustedes jugaron en Argentina El Burrito? Sí, lo que pasa por el seguro no me gusta lo de Rompe Espaldas. No, pues te voy a enseñar cómo es finito. Vaya acá, tú en el poste. Vaya acá, finito, dale. Ok, todo el mundo a ver si... Vájale, dale. Pepe, va después. Este, Moncho, bóntate ahí. Ok, Josian. Gurriel, párate de ahí. Entonces, mira, Adolfo, mira cómo es El Burrito. El burrito, este yo lo jugaba en la escuela, brutal. Se baja un poquito, bájense un poquito más. Josian va aquí. Y entonces, este es el equipo definito contra el equipo mío, que somos Cabezudo, Moncho y yo. Yo voy a brincar, ¿verdad? Yo voy a brincar. Y después va Moncho y después Cabezudo. Ellos nos tienen que aguantar 10 segundos. Si ellos no nos tumban en 10 segundos, nosotros brincamos otra vez. ¿Está bien? Ok. Vamos a jugar El Burrito, señores y señores. El primero que brinca es... Vamos a brincar yo. Ok. Cabezudo, con calma. Ok. Señoras y señores, por primera vez visto en la pantalla de Puerto Rico El Burrito. Vámonos. Ahora nos vamos con El Cabezudo. Para mí que no fue buena idea. Nos vemos, nos vemos el domingo. El Burrito rompe espaldas, señores y señores. Solamente a mí se me ocurre. Nos vemos. Muchos horarios.